Música Saque, saque su parejita ¿Dónde están las solteritas? Música ¡Baila chinita, baila! Si no es con tu novio, conmigo será Música ¿Tú qué dices, Giovannita Vargas? Música ¡Ahora! La banda típica de San José de Chucmar Música Así, 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 así Música Música Y ahora, escucha chinita lo que te voy a decir Chinita, saquito blanco Chinita, saquito blanco Capelito colorado Capelito colorado ¡Azvinda! Música Chinita, saquito blanco Chinita, saquito blanco Capelito colorado Capelito colorado Capelito colorado ¡Muévete, muévete, 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 muévete! Si no tienes fue tu novio Si no tienes fue tu novio Yo seré tu enamorado Yo seré tu enamorado Aquí está este pechito Si no tienes fue tu novio Si no tienes fue tu novio Yo seré tu enamorado Yo seré tu enamorado Chinita, saquito blanco Chinita, saquito blanco Capelito colorado Capelito colorado Baila, chinita, baila, chinita Chinita, saquito blanco Chinita, saquito blanco Capelito colorado Capelito colorado Capelito colorado ¡Muévete, muévete, muévete! Tu cuerpito no se sabe Tu cuerpito no se sabe Caracos, ¿cómo has nacido? Caracos, ¿cómo has nacido? ¡Ja, ja, ja, ja! Su cuerpito no se sabe Su cuerpito no se sabe Taracos, ¿cómo has nacido? Taracos, ¿cómo has nacido? Las muchachas de este tiempo Son como el palo en la mesa Cuando salen a los bailes Mándalas a su cabeza Las muchachas de este tiempo Son como el palo podrido Cuando se van a las fiestas Regresan con su marido ¡Pan de a uno! ¡Regresan de a dos! ¡Ay, muchachitas! ¡Vamos, palermo! ¡Samora de Andego! ¡Arriba de una zampa! ¡Niña Lampa! Las muchachas de este tiempo Son como el palo en la mesa Cuando salen a los bailes Mándalas a su cabeza Las muchachas de este tiempo Son como el palo podrido Cuando salen a las fiestas Regresan con su marido Las muchachas de este tiempo Son como el palo en la mesa Cuando salen a los bailes Mándalas a su cabeza Las muchachas de este tiempo Son como el palo podrido Cuando salen a las fiestas Regresan con su marido ¡La piedra de él! ¡Lició Villanueva! ¡Por esto no me canto! ¡Sigue! 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 ¡ Gracias por ver el video